Hola, ¿cómo estás? Espero muy bien, me da mucho gusto el mirarte otra vez Mira, te presento a mi nuevo amor, ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti A mi me pasó Ya lo sufriré, ya no duele tanto, claro que sufrí, no imaginas cuánto Pensé que ya nunca, iba a enamorar, pero siempre vienen los tiempos mejores Y espero que a ti no te haya ido mal Con las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise a ella la quiero En la misma vida me vuelvo a nacer, eres en el mundo la única mujer Con las mismas fuerzas a ella me entrego Y por nada del mundo me niega sus besos En la misma cama que fui cometido Ahora tengo noches llenas de cariño